¡Estamos listos, gente! Digan conmigo, estoy listo. Te presentamos esta nueva predica de Dante Gebel, como siempre espectacular. Esto es un simple resumen de la... ...habla de un hombre que, estando muy cerca de la unción, figura como una de las grandes decepciones de la Biblia. Tiene un nombre olvidable, pero que la mayoría quizás alguna vez escuchó, Giesi. En esta sección del discurso, se profundiza en la historia de un personaje llamado Giesi, cuya situación encarna un dilema moral y espiritual. Se enfatiza que Giesi, a pesar de ocupar una posición privilegiada como asistente de Eliseo, el profeta, y estar rodeado de una atmósfera espiritualmente rica, está marcado por la lepra, una enfermedad grave y estigmatizada en aquel tiempo. A través del relato, se subraya la ironía de su situación. Aunque está físicamente cerca de la unción espiritual y de la grandeza, su corazón está desviado y su motivación errónea. Nos gritaban los vecinos, no se acercan a esa casa, que alguien está infectado, o sea, había que dejarlo morir. Yo digo, lo que habrá sido la lepra, ¿no? Porque en este caso esperábamos una vacuna. En ese entonces ni siquiera había un atisbo de encontrar una cura. Se destaca el contraste entre la aparente posición elevada de Naamán sobre Eliseo y su enfermedad desoladora. A pesar de ser altamente valorado por el rey de Siria, Naamán está atrapado en una situación desesperada, marcada por la lepra, que lo separa de la comunidad y lo coloca en una situación de marginalidad y sufrimiento extremo. La compasión de esta esclava, porque ella no permitió que la amargura de la esclavitud consumiera su alma, aunque quizás continuamente era subestimada por su color de piel, por su raza, por el país donde provenía, porque apenas hablaba el idioma. Caramba, que algunos sabemos de esto, ¿no es cierto? Espero te esté gustando. A mí me ha encantado, por eso te lo he traído. Es tan sencillo, ameno y con un toque de humor que no puedes dejar de escucharlo. Ojalá pienses igual. La narrativa toma un giro inesperado al introducir a una esclava como un personaje clave en la historia de Naamán. Aunque ella misma es una figura marginada y subestimada, muestra compasión y empatía hacia Naamán, ofreciendo una posible solución para su enfermedad. Su acto de bondad y generosidad contrasta con las expectativas sociales de la época, donde la esclava podría haberse sentido tentada a resentir y maldecir a su captor. La historia resalta cómo los caminos de la providencia pueden manifestarse de maneras inesperadas, utilizando a figuras aparentemente insignificantes para desempeñar roles importantes en la vida de otros. La esclava, a pesar de su posición social y sus propias luchas, se convierte en un catalizador para la transformación de una luz de esperanza en medio de su desesperación. Si mi señor le rogase a un profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y la esposa, perdido por perdida, porque se estaba despidiendo de su marido, no dudo un minuto en decirle a Naamán lo que la esclava le acaba de comentar. Y Naamán tampoco tarda en llegar inmediatamente a las puertas de Eliseo, acompañado por un secto completo de asesores y criados. En resumen, esta sección del discurso nos sumerge en la compleja historia de explorando temas de espiritualidad, moralidad y compasión a través de una narrativa rica en detalles y matices. Después de recibir el mensaje de la esclava sobre la posibilidad de su curación, el general poderoso y principal militar de Siria se prepara para encontrarse con Eliseo en busca de sanación. Pero cuando se detiene a la puerta del profeta, a la puerta de la casa del profeta Eliseo, el tipo Eliseo ni se preocupa por salir. En una descortesía absoluta, desde el punto de vista para Naamán, solo le manda un mensajero que probablemente sea nuestro guía y si de la historia. Y le dice, dice mi señor. Sin embargo, Eliseo ni siquiera sale para recibirlo, lo cual podría considerarse una falta de cortesía. En lugar de eso, envía un mensajero, probablemente guía sí mismo, con instrucciones para que se lave siete veces en el río Jordán y así recuperar su salud y limpieza. Mi señor dice que vaya y se lave siete veces en el Jordán y su carne se va a restaurar y va a ser limpio. Imagínate la reacción del general. Sin duda, se siente ofendido y molesto por esta respuesta aparentemente despectiva. El líder poderoso, el más poderoso del Medio Oriente, estaba iracundo y muy molesto. Es comprensible dada su posición de poder y prestigio en Siria. Se siente indignado ante la sugerencia de sumergirse en el Jordán, un río que considera inferior a los que hay en su tierra natal. La idea de tener que sumergirse siete veces en este río, pestilente y lodoso, le parece ridícula y humilante. Se esperaba que Eliseo realizara algún tipo de ritual o acto de poder para sanarlo, pero la orden de sumergirse en el Jordán parece absurda y poco efectiva para... No había nada mágico en el Jordán, ni en las siete zambullidas. Dios pudo haberle pedido que hiciera cuarenta flexiones de brazos, que se comiera cuarenta repas y treinta burritos, pudo haberle pedido cualquier cosa. El tema era la obediencia. Tenía que ser exactamente siete zambullidas, no seis, no cinco, no ocho, no diez por las dudas, siete. Sin embargo, la historia nos enseña que no hay magia en el río Jordán ni en las siete inmersiones. Lo que importa realmente es la obediencia a la palabra de Dios. Dios podría haberle pedido a ti que hiciera cualquier otra cosa, pero la clave estaba en seguir exactamente las instrucciones dadas, sin desviarse, ni agregar nada más. Esto demuestra que Dios está más interesado en nuestro carácter y obediencia que en nuestros métodos o apariencia. Porque si Dios siempre está más interesado en nuestro carácter que en nuestra apariencia o en el que dirán o el que dirá la gente, pero uno siempre cree que Dios va a hacer el milagro con nuestras condiciones como nosotros creemos y eso es usar el Señor métodos poco convencionales. La historia también resalta la tendencia humana a querer imponer nuestras condiciones o métodos a Dios, en lugar de someternos a su voluntad. Cuando Jesús ministraba a las personas, muy rara vez él oraba dos veces de la misma forma por la gente. Y eso era porque no quería que nosotros armáramos una doctrina de procedimientos correctos para cómo orar por la gente. Nosotros nos encanta eso. Jesús mismo solía cambiar sus métodos al ministrar a las personas para evitar que se crearan doctrinas rígidas sobre cómo deberían hacerse las cosas. Entonces continuamente cambiaba los métodos, intencionalmente el Señor, para evitar la tendencia que tenemos nosotros de imitar las técnicas. Así que pensaba, muy bien, ayer lo escupí alguno en el lodo y se barro y le unté los ojos. A este me parece que le voy a meter los dedos en las orejas. Siempre buscaba evitar que las personas se aferraran a técnicas específicas y se centraran en la verdadera esencia de la fe y la obediencia. En resumen, esta parte del relato destaca la importancia de la obediencia y la confianza en la palabra de Dios. Incluso cuando las instrucciones parecen poco convencionales o desafiantes. También nos recuerda que Dios puede utilizar métodos inusuales para levar a cabo su obra y que nuestra tarea es confiar en Él y obedecer, independientemente de cómo se desarrollen los acontecimientos. Así somos. Hemos llegado al final. Déjanos saber si te ha gustado y deja comentarios sobre lo que te ha parecido este tema.